ok este es el vídeo número 128 del curso de paz api seguimos adelante en el vídeo anterior vimos acerca de la colocación inyección de dependencias en un decorador de operación de ruta utilizamos el elemento de programa depends esta ruta de tipo get para la función read items depende de verify token y verify key el tema que sigue es a ver voy a ubicarlo por aquí estamos en tutorial user guide dependencies global dependencies este es el nuevo tema traducido queda como dependencias globales para algunos tipos de aplicaciones podríamos querer agregar dependencias a la aplicación entera a la aplicación global o inyectar dependencias de manera global del mismo modo que podemos agregar dependencias a decoradores de operación de ruta podemos agregarlos también a una aplicación de tipo paz api en ese caso serán aplicados a todas las operaciones de ruta en la aplicación aquí nuevamente tenemos verify token verify key cuando creamos el objeto paz api decimos dependencies e indicamos el conjunto de dependencias en esta lista que se asigna dependencias es básicamente utilizar el mismo esquema anterior pero no por ruta sino de forma global a la hora de crear un objeto tipo paz api así de práctico entonces lo que podríamos hacer a ver esto es dependen si dejémoslo como otro tema en esta sección en esta sección clic derecho en un folder de 29 escribamos aquí global depende ese será el nombre del módulo ahí creamos un archivo y ni doble guión al piso y ni doble guión al piso punto pelle este va este archivo puede quedar vacío voy a copiar este código cierro esto regresemos aquí al explorador creamos un nuevo archivo x01 global dependentes punto pelle ok pegamos ese código que está en el portapapel voy a cancelar esta ejecución me paso a la carpeta de 29 global depende ocultamos este panel quitaré estas dependencias de aquí tan que paso las cortamos con control x borramos esta coma y el objeto paz api lo colocamos aquí listo entonces los dependencias van al como argumento podríamos decirlo de esa manera del objeto paz api que se está creando aquí en la línea 26 así de práctico ahora items tiene como dependencias verify token y verify key creemos otra ruta users e indicamos lo siguiente username rick username morty listo entonces esos datos son de prueba y básicamente provienen de este código ok a continuación describimos ubicor x01 global depende dependentes referimos el objeto app y cada vez que haya un cambio en este archivo refrescamos el servidor ahí está ok entonces podemos ir a la documentación interactiva de su aguer y hoy ahí entonces items observemos items y users ambos deben tener esa dependencia esas dos dependencias x token x key son valores que se deben proveer sí o sí son digamos parámetros de tipo header ahí están especificados supremamente práctico podemos tener dependencias de ese tipo en una aplicación de tipo fase api dependencias globales muy práctico realicemos aquí un commit agregamos estos dos archivos al área de preparación e indicamos especificación especificación de dependencias globales en un objeto fuzz api control enter y subimos esos cambios al repositorio remoto que más debemos estudiar aquí y todas las ideas en la sección acerca de agregar dependencias a operación a decoradores de operación de ruta aún se aplican pero en este caso todas las operaciones de ruta estarán digamos tendrán como dependencias verify token verify key es así de práctico no hay que hacer nada más no hay que tener archivos de configuración escribir código esotérico algo raro no es así de simple ok dependencias para grupos de operaciones de ruta más adelante cuando lea cuando se lea acerca de cómo estructurar aplicaciones grandes en la sección bigger applications multiple files posiblemente con múltiples archivos aprenderemos a declarar un parámetro un único parámetro de dependencias para un grupo de operaciones de rutas esto se escucha relevante porque es posible que un subgrupo de operaciones de rutas tengan un subconjunto de dependencias no todas ok entonces podríamos dejar hasta aquí y ya en el siguiente vídeo hablaremos de dependencias con la palabra clave yield ese será el tema del siguiente vídeo hasta la próxima